Estas son las jugadas de la semana de Fefi. ¡Hola! ¡Y ae amigos de Fefi! Jugadas de la semana, episodio 64. Sí, llegamos al 64 con 5 jugadas impresionantes. Los espero en un ratito. Número 1 Número 2 Número 2 ¡Wow! ¿Y ahí? ¿Les están gustando las jugadas de la semana? Creo que sí, pero necesito tu ayuda para seguir armando todas las semanas estos videos. Así que dale un me gusta a este video, compartí con tus amigos y la semana que viene, si todavía no enviaste todo el video, estamos esperando. Número 3 Número 4 Número 4 Número 5 El jugador Sialz es... ¡Y ae! ¡Ganador! ¡Ganador! ¡Lautaro Pase! Sí, Desportivo Alcina, categoría 2009. Vos fuiste el ganador del episodio 63. Te esperamos acá con tu kit Sialz. ¡Ganador! ¡Ganador! ¡Ganador Pase! ¡Ganador Pase! ¡Ganador Pase! ¡Ganador Pase! ¡Ganador Pase! ¡Gracias!